Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía, yo soy David Flores y en estos días he tratado de retomar algunas secciones del canal, entonces estuve haciendo una cripto clase que se llamó La Gran Mentira del Trading, que por cierto se la recomiendo sobre todo a esas personas que apenas están comenzando en este mundo y que no saben por dónde arrancar, y también el fin de semana estuvimos haciendo un directo en donde tuve la oportunidad de responder muchas preguntas de nuestra comunidad Embemanía, y en esta oportunidad quiero hacer un cripto chat y para ello pues he querido invitar a Juan de Papá Bitcoin y Criptos, que por cierto pues no es la primera vez, él ya ha estado en esta sección y lo interesante es que estuvimos hablando, conversando sobre muchos temas, por ejemplo, qué puede pasar con el Bitcoin después del evento de Halbin, qué puede pasar con el Bitcoin cuando digamos tengamos ya dinero institucional realmente entrando en este mercado y también, por ejemplo, cuáles son otros proyectos alternativos al Bitcoin que Juan está analizando por estos días y que le ve por ejemplo un futuro en el largo plazo, así que no se lo pierdan porque realmente está muy interesante, comencemos. Hola Juan, ¿cómo estás? Nuevamente pues bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Embemanía. Gracias David y gracias también a tu audiencia y a tú que me invitaste. Bueno, quería comenzar pues precisamente que habláramos un poco dentro de todo este contexto de la pandemia, el coronavirus, pues ¿cómo te ha tratado y cómo has percibido un poco como precisamente el feedback de tu audiencia frente a esta situación de cuarentena y un poco de incertidumbre económica? Bueno, es claro que en las actuales condiciones muchas personas buscan otras fuentes para obtener algún tipo de recurso económico. En lo personal, hablábamos ahorita un poquito que mi canal, he visto que han llegado nuevas personas, nuevos suscriptores, la audiencia se ha incrementado y esto pues es un reflejo de que muchas personas ven alguna salida hacia lo que llamamos Bitcoin y el sector cripto, ¿cierto? Hay muchas formas en que se pueden obtener recursos no solo colocando dinero, sino tratando de buscar un trabajo que te paguen en Bitcoin o que te paguen en alguna otra cripto y infinidad de cosas que pueden hacer los desarrolladores. Entonces, creo que es un momento donde las personas, por ahí hay una palabra que se pronuncia mucho que es de reinventarse o de reacomodarse a la situación y es lo que tenemos que hacer muchos en estos momentos. Mucho está girando hacia lo que se puede hacer en línea, en internet y definitivamente no solo el sector cripto está viendo ese aumento de audiencia, sino que todo lo que tiene que ver con el sistema en línea. Claro, totalmente cierto. Sí, yo de hecho inicialmente pues tenía un poco de incertidumbre precisamente porque pues al existir todo este contexto de cuarentena, de pandemia, pues pensé que las personas iban a estar como más interesadas en obviamente primero sus trabajos, su salud, su familia y todo esto, pero obviamente luego como que la cosa fue cambiando y en la medida en que estaban más en la casa, en cuarentena, encerrados, tal vez como que empezaron a aprovechar ese tiempo que estaban en casa para hacer muchas de esas cosas que normalmente tenían ahí como paradas y que nunca habían desarrollado y que precisamente con todo este tiempo libre pues lo iban a precisamente hacer algo que les gustaba, les apasionaba y creo que dentro de esos temas pues muchas personas estaban precisamente interesadas en las criptomonedas, en la tecnología o en buscar nuevas alternativas de fuentes de ingreso como tú comentabas precisamente aprovechando el internet. Y ahora sí precisamente pues hablando de todo este tema de fuentes de ingresos, pues dentro de todo este contexto que estamos ya prácticamente aquí a portas del evento de Halving del Bitcoin, centrémonos un poco en precisamente qué está pasando con el Bitcoin en estos días, cómo lo ves en digamos para mayo durante todo el transcurso, qué podría venir después del evento de Halving del Bitcoin, porque algo que me ha llamado mucho la atención digamos dentro de este aspecto filosófico del Bitcoin con su evento de Halving es que mientras el evento de Halving lo que nos muestra es como que estamos haciendo una reducción a la mitad del número de recompensas, es decir, cada vez como que nos reducimos un poco para ser más grandes en términos de mercado, de precio, de valoración, el mundo está como por otro lado, entonces vemos los gobiernos como que están buscando la manera de imprimir más billetes, de endeudarse más, de consumir más para tratar de darle solución a todo este problema económico. Entonces vemos por un lado el Dow Jones aumentando, el Nasdaq aumentando y el desempleo también pues solamente aumentando o la economía cayendo. Entonces como que no hay mucha proporción de lo que está pasando y por eso el evento de Halving me parece muy interesante y por eso posiblemente quisiera escuchar tu opinión de esa proyección para mayo y para después del evento de Halving. Mira, en referencia a Bitcoin, en su sistema monetario y tecnológicamente ya sabíamos que iba a venir este Halving, esta disminución de los Bitcoin, ¿cierto? ¿Eso qué nos demuestra? Que Bitcoin tiene una política monetaria fija que cualquiera la puede conocer, que cualquiera la puede auditar, verificar, puede ir a un explorador de bloques, puede descargar un nodo y auditar sin permiso de nadie que lo que están, los Bitcoin que están en circulación o las transacciones que tú hiciste realmente están allí, ¿sí? Tú hablabas, lo asemejabas o lo comparabas un poquito con las monedas nacionales y la forma en que se está generando o se está imprimiendo dinero por parte de todos los gobiernos, incluso aquí en Latinoamérica vemos que en este momento el peso colombiano, el real, el peso chileno, el argentino se han devaluado en esta época a raíz de muchas cosas. Cada una tiene su problemática por allí, pero la mayoría de monedas se han devaluado. Vemos el peso mexicano, también se repite allí la historia. Y esto, pues, es producto de ese sistema monetario que estaba basado en deuda y que al venir el pinchazo que ocasiona el COVID-19, generando, estancando aún más la economía, permitiendo o negándole más bien ese movimiento que estaba teniendo, pues, ha afectado a muchos sectores, inclusive en un principio afectó al cierto cripto. No estamos ajenos a que en un futuro vuelva a afectar, perdón, al sector de cripto y a lo que es Bitcoin, ¿cierto? Pero con lo que quiero finalizar de esta respuesta es que tengan en cuenta que hay unos sistemas monetarios ya establecidos donde se ofrece como alternativa a Bitcoin, que tiene unas características en las cuales tú puedes apartarte de las decisiones que tomen los políticos sobre las monedas nacionales y que las lleven a devaluarse aún más. Con Bitcoin el precio funciona de una forma diferente, pero sabemos que su política monetaria es clara. Sabemos que en este momento se estaban produciendo, hoy se producen alrededor de 1.800 Bitcoin al día, pero a partir de este lunes ya la disminución por bloque o incentivo o recompensa para los mineros va a pasar a la mitad y vamos a saber que vamos a recibir 900 Bitcoin o los mineros van a recibir 900 Bitcoin al día. Eso nos lleva de una inflación del 3.8 al 1.7 más o menos. Si nosotros lo comparamos con las inflaciones en Latinoamérica, todas están arriba del 3%. Entonces, Bitcoin al reducir la inflación al 1.8 se coloca por debajo en emisión de todo este tipo de monedas. Sí, me parece muy interesante esos cálculos que estás haciendo porque digamos que al tener todo este problema económico, obviamente también en parte por el tema del coronavirus, pero venimos desde antes, es decir, venimos con muchos problemas económicos porque tiene que ver con eso que tú hablabas de la estructura en sí, de la manera como estamos asentados la política monetaria en la deuda. Y lo interesante es que cuál es la solución que los gobiernos plantean frente a esta problemática actual. Bueno, la misma receta, seguir imprimiendo más dinero para poder tratar de darle la solución. Entonces, es interesante ver cómo los gobiernos siguen como con una misma receta que no ha funcionado y pretenden darle solución al tema actual versus tratar de buscar alternativas, como por ejemplo lo propone Bitcoin, en la que tratando de reducir de esta manera, pues hay unos procesos deflacionarios que van a permitir que, digamos, que hayan unas protecciones en resguardo de valor en el tiempo y no tanto, digamos, esos procesos de evaluación que es lo que estamos ahorita viviendo. Entonces, eso me parece muy interesante y me lleva a uno de los puntos que tú por ahí también mencionaste que tiene que ver como con, bueno, qué puede pasar con el Bitcoin también en un escenario, pues digamos, no tanto de crisis económica, sino de depresión o de, digamos, de mayor profundización del tema económico que de algún modo podría afectar. Pero la pregunta puntual que te tengo es, no sé si en algún momento te la habrán hecho, es cuál es ese escenario, esos factores, esas variables que tú ves, en las que dirías, hay problemas con el Bitcoin en estos momentos. Si la crisis se agudiza, a ver, si la, desde mi perspectiva, si la vacuna demora en llegar, la vacuna para el COVID-19, pues seguramente vendrán nuevas cuarentenas, vendrán formas en que se restrinja la economía y esto, pues, va a llevar a que puede haber mucho papel moneda, pero puede ser que ese papel moneda tenga muy poco poder adquisitivo. Ahora, sé que las cosas con el dólar funcionan un poco diferente porque todos los demás países pagamos nuestras deudas nacionales en dólares, muchos productos se compran internacionalmente en dólares, entonces, por eso el dólar es una moneda de reserva y tiene sus connotaciones especiales, ¿cierto? Pero ese escenario en el que demore la vacuna llevaría en algunos países de pasar de una recesión a una depresión. Al estar en ese sentido económico, muchas personas van a necesitar de pronto el dinero que tienen colocado en Bitcoin y de pronto resulten pasándolo a Fiat para resolver alguna situación especial. Lo que ocurre en los escenarios cuando este tipo de cosas de depresión ocurren es que muchos inversores y muchos comerciantes reducen su exposición al riesgo. ¿Cómo la reducen? Pues, o terminando su inversión en X activo o simplemente reduciéndola a la mínima expresión, ¿cierto? Entonces, claro que sí, Bitcoin se puede ver afectado en un escenario donde las cosas se agraven. Pero también mucha gente ya es consciente de que Bitcoin es esa solución como moneda a que esa evaluación, que en caso de ir a una depresión van a sufrir las monedas nacionales, puede ser una alternativa. La gente la tiene clara. Y saben que es un dinero que realmente ellos custodian, es decir, un dinero soberano. No va a estar sometido a que si de pronto tú lo dejaste en el banco, el gobierno, como lo acababa de hacer hace poco el gobierno del Íbano, decirte no, es que ese dinero resulta y pasa que hoy perdió ya el 50% del valor adquisitivo. Pero aparte de eso, si tú tenías dólares en los bancos, pasa que ya no te vamos a pagar el dólar al precio que está internacionalmente, sino que el gobierno te coloca que te lo vamos a pagar a un 30%. Y como tú estás en el país, pues no puedes hacer mucho. Entonces son muchas aristas realmente. No podemos decir que Bitcoin es infalible, no, pero Bitcoin sí es un dinero de cobertura para muchos aspectos. Y definitivamente aquí la diferencia la va a ser el conocimiento. Totalmente cierto, sí. Y de hecho, porque creo que de pronto se nos quedó por ahí esa respuesta ya muy puntual. ¿Tú cómo ves el Bitcoin, digamos, post-Halby? O sea, digamos, ves que al existir ya un poquito de, tal vez de pérdida de interés, ya pasó el evento, tal vez las personas esperan que haya una corrección, entonces se hacen más ventas. O sea, ¿cómo estás viendo, digamos, lo que podría pasar con el evento, perdón, con el precio del Bitcoin, post-Halby y durante todo este mes? Aquí hay que aclarar que lo que yo diga es, obedece mucho a la especulación, ¿no? Porque no podemos asegurar nada un 100%. Sí, no podemos adivinar el futuro. Sí, desde mi perspectiva, la emisión de los Bitcoin, que vaya a la mitad, de los nuevos Bitcoin, estamos hablando, porque siempre van a existir 21 millones de Bitcoin. Lo que pasa es que cada 210.000 bloques se reduce la emisión a la mitad. Esos 210.000 bloques pasan en aproximadamente 4 años. Entonces, que exista esta reducción, nos dice que va a haber menos nueva oferta en el mercado. Y si la demanda se mantiene o aumenta, el precio va a tender a subir. Ahora, está el otro escenario, que la demanda baje. Claro, la demanda puede bajar porque puede haber un menor interés. Ahora, ¿qué tan probable es que exista un menor interés del Halby? Sí, lo podemos ver. Mucha gente llega, es con el FOMO de la subida. Y si el precio retrocede, pues obviamente mucha gente va a decir, no, eso no me interesa, eso es una estafa, porque pues no se dieron a la tarea de entender qué es lo que es Bitcoin, ¿cierto? Entonces, en ese escenario, pues la verdad, a largo plazo y a mediano plazo, yo soy muy optimista con el precio de Bitcoin. Sé que hay actores o hay productos en el mercado que ya no hacen tan visible un rápido ascenso del precio de Bitcoin. Yo te coloco uno de ellos, los futuros de Bitcoin. El tema de la CME, eso es una talanquera para el precio. ¿Por qué? Nosotros esperamos que llegaran los inversores institucionales y fuertes a Bitcoin para llevarnos a nuevos máximos. Sí. Pero no, en este momento muchos de ellos están quedando en esos futuros de la CME que allí no comercializan Bitcoin. Allí no están entrando a la compra de los Bitcoins en ningún momento. Simplemente es una promesa que obedece a que en cierto tiempo el precio va a estar en cierto lugar y el inversor compra esa promesa. Pero en ningún momento se interactúa con Bitcoin. Entonces, gran parte de ese mercado se está quedando allí y no está ingresando a Bitcoin. Definitivamente necesitamos que si queremos ver los 100 mil o precios más altos, pues que llegue un poco más, de una forma más fuerte, el sector de los inversionistas de Wall Street o lo que le llaman el dinero inteligente. Eso podría llevarnos a nuevos máximos. De lo contrario, pues habrá que esperar que la misma demanda, el mismo interés de los usuarios nos lleve allá. Nadie puede garantizar precios futuros de Bitcoin, pero definitivamente cada día más personas se enteran de lo que es Bitcoin y yo a mediano o largo plazo soy bastante optimista. Ahorita esperaría tal vez una corrección, no lo sabemos de cuánto por el tema de la capitulación de mineros, pero estamos en un buen precio. Se supone que entre más alto precio lleguemos al día del halving, a este lunes, se supone que menos van a ser los mineros que dejen de ser rentables, que no tengan que vender y que no tengan que hacer una presión a la baja porque están saliendo de sus bit. Sí, pero ese es un buen punto. De hecho, yo lo comentaba en los videos y tiene que ver con que tal vez las personas no conocen un poco como la operación minera y es precisamente que muchos mineros pues van a aprovechar a precios altos del Bitcoin para tratar de obtener fiat y de esta manera pues mantener sus operaciones, es decir, tratar de vender un poco de los Bitcoins para pues seguir manteniendo su operación frente a una posible corrección futura que puede existir y obviamente pues ahí están buscando la balanza, pero el punto con lo que tú comentabas también que me parece muy interesante y esa es la siguiente pregunta, pero antes de eso es que en el mercado de futuros pues también obviamente el elemento de que los contratos también hacen presiones a la baja pues hacen que obviamente como que se detenga aún más la valoración en el precio porque si hay muchos dinero, muchos inversionistas que también están apostando a la caída del Bitcoin pues eso naturalmente genera una presión a la baja, pero hablando precisamente de ese capital institucional yo he sentido que este año pues hemos estado como en esa conversión financiera del Bitcoin, entonces cada vez más vemos diferentes iniciativas, proyectos, desde el capital institucional, desde el mercado tradicional, de ver la manera de por dónde entran en el Bitcoin de forma directa o a través de esos mercados futuros que estábamos hablando o de otras alternativas, de proyectos basados en blockchain, en Bitcoin, en fin, una cantidad de cosas que se están dando pero que tienen que ver como con esa creación financiera del Bitcoin, como tratar de pasar ya de un activo meramente especulativo, de un nicho muy pequeño a tratar ya ahora sí de volverlo como mainstream, como de uso mucho más popular y público pues para todo el mundo pero la pregunta que tengo es dentro de todo este escenario que siempre estamos hablando de sí, sería bueno que llegara el capital institucional que invirtiera directamente en el Bitcoin, ¿tú crees que digamos ya el Bitcoin en estos momentos está preparado, me refiero a la red y todo el mercado está preparado para recibir toda esa cantidad de dinero institucional o qué nos falta para realmente aprovechar cuando lleguen ahí sí ya en manada a invertir directamente en el Bitcoin? Bueno, mira, esa pregunta es un poquito complicada por lo siguiente, a ver, Bitcoin no se encuentra listo para la adopción masiva, pero allí tú me la decías desde el punto de vista de dinero, ¿sí? Pero voy a hablar de usuarios, o sea, en el mundo hay más de 7.700 millones de habitantes, Bitcoin no está listo aún para recibir esos 7.700 millones de habitantes, ustedes habrán notado que cuando ahorita el precio subió las transacciones tenías que pagar de pronto un poquito más, esto también se ve a que muchas personas desconocen que uno es el que coloca la tarifa y recomiendo utilizar carteras que te dejen colocar la tarifa para que se haga efectiva tu transacción, o sea, la que tú quieras, porque tú puedes colocar un Satoshi y puede que se te demore pero se te va a hacer efectiva. Hay personas que pues necesitan transacciones más rápidas y entonces en la cadena entonces le colocan un poquito más de dinero y hay otras carteras que lo que hacen es que le hacen daño a la red como tal y ellos colocan un cobro por transacción muy caro y eso ayuda a elevar las tarifas cuando ocurren este tipo de movimientos. A donde voy es que desafortunadamente en la cadena las cosas no están listas para la opción masiva. Si nosotros retrocedemos un poquito a diciembre de 2017 las tarifas llegaron hasta los 40 dólares en este momento han llegado hasta los 4 dólares ¿qué pasó? ¿por qué no se ha ido hasta los 40 dólares ahora le cobro por una transacción? Bueno, porque es que teniendo en cuenta se han hecho mejoras en el protocolo mejoras como el Segwit mejoras como transacciones en lote y el inconveniente es que aquí es que las mejoras están disponibles pero quien deben implementarlas son intercambios servicios como populares como Coinbase que tardó más de dos años en hacer una implementación del Segwit o sea es que aquí también hay actores dañinos dentro del ecosistema y uno de esos actores desde mi perspectiva es Coinbase que haya tardado tanto en implementarlo cuando es uno de los servicios más usados a nivel internacional ¿sí? Entonces bueno afortunadamente vinieron estas soluciones y ya se pueden hacer más transacciones en cada bloque ahora existe algo que se llama la Lining Network que en este momento hacer transacciones de Bitcoin por allí la puedes hacer en segundos o sea puedes hacer millones ojo lo que estoy diciendo millones de transacciones por segundo en la Lining Network a mínimo costo eso ya lo puedes hacer lo que pasa es que mucha gente no se ha abrido un canal aunque hay carteras como Briggs como Finex que te lo hacen ellas mismas ¿listo? es algo muy fácil pero no disculpa qué pena ahí te interrumpo es que ahí precisamente te quería hacer una pregunta en esa dualidad del Bitcoin ¿tú crees que el futuro del Bitcoin está en desarrollar transacciones digamos estos micropagos estas microtransacciones más rápidas con mayor capacidad más económicas más eficientes o el futuro del Bitcoin está en como está en estos momentos pero que se convierta como en ese resguardo de valor y sin importar que una transacción te dure no sé media hora o una hora en llegar simplemente verlo como digamos como el oro que pues te puede llegar la transacción en media hora o una hora pero todo el mundo sabe que pues es prácticamente como ese commodity digital con el que tú vas a poder hacer transacciones a nivel mundial la innovación la innovación de Bitcoin no es que sea un medio de pago de persona a persona sin intermediarios realmente allí no está la innovación ¿dónde está la innovación de Bitcoin? en generar el valor el dinero de una forma descentralizada ¿qué pasa? Bitcoin le quitó el monopolio que tenían los bancos políticos y los poderes que están atrás de ellos que ese es realmente el monopolio que son los que fuerzan los ciclos de expansión y contracción de la economía que son los que deciden si va más dinero que te evalúe el que tú ya tienes entonces realmente la innovación monetaria de Bitcoin vino quitándoles ese monopolio generando crear el dinero de forma descentralizada ¿quién lo crea? cualquier persona que quiera ser un minero cualquier persona puede generar los Bitcoin simplemente debe ser un minero y aportar poder de cómputo a la red entonces esa es la principal claridad que hay que hacer sobre Bitcoin no es que a futuro vaya a ser de esta otra forma no Bitcoin desde el 2009 es eso ahora las transacciones en Bitcoin se van a hacer en segundas capas y cuando hablo de que se van a hacer es que se hagan más fáciles o más cómodas para el usuario ejemplo está la capa de la Lightning Network ¿cierto? ahí se hacen este tipo de transacciones de forma muy económica en segundos no tienes que esperar a los 10 minutos 20 minutos 30 minutos que se te demore la transacción hay algo que se llama también la Liquid Network que eso viene también por allí de Blowstream y es transacciones digamos lo grandes para intercambios entonces ya los intercambios se están moviendo un volumen de capital por allí ¿listo? y así van a venir más soluciones y digamos lo que la red principal lo que necesita es ser fuerte y en las redes y en las capas secundarias podemos decirlo se van a establecer todo este tipo de soluciones para permitir esa adopción masiva ten cuidado con que no es que mi croptomoneda me hace eso mismo pero me lo hace de una forma más rápida sí te pueden colocar bloques de dos segundos pero tú sabes cuánto cuesta hackear esa moneda o devolver una transacción para que no se pueda hackear o eso deben de pasar días para poder realmente impedir eso entonces la seguridad dentro de un dinero que tú necesitas mover de un lado al otro lado es importante y realmente tiene que ser el más fuerte en su nicho es decir Bitcoin lo hace en el nicho del Chao 56 ¿sí? habrán otras monedas que utilicen otros algoritmos que pueden ser las más fuertes allí pero tienen otras desventajas esas otras otras desventajas vienen por lo general ¿cómo se emitieron sus tokens? hubo un preminado hubo una gente que simplemente dijo no van a existir 200 mil millones yo me quedo con 100 mil millones y les vendo a todo el que quiera venir los otros 100 mil millones entonces ¿cómo se crea el dinero? también hace la gran diferencia pues es que crear dinero es lo más fácil y los bancos no han demostrado eso o sea crear dinero de la nada es lo más fácil y por eso es que precisamente el Bitcoin tiene esa magia que al ser descentralizado no es como que fulanito de tal dueño de una empresa dice bueno vamos a poner un millón de tokens aquí no o sea es decir es una red descentralizada no hay un banco no hay un señor gerente del Bitcoin y por eso es que lo hace fuerte entonces en eso es claro que el Bitcoin lo hace por eso me parece interesante esa pregunta porque era como en esa dualidad en la que está en estos momentos el Bitcoin si es digamos mantenerse con lo que ha funcionado en los últimos 10-11 años con el Bitcoin tal y cual como lo tenemos o empezar a experimentar otro tipo de capas otro tipo de mejoras igual definitivamente van a venir otros criptoactivos que sean útiles en ciertos nichos a ver Bitcoin en este momento en torno a privacidad ofrece digamos cierto servicio pero requieres de otros servicios para hacerte más anónimo hay monedas hay monedas como Monero que pues desde el protocolo te permite eso entonces también depende qué necesites tú ahora todas las monedas van a tener un pero entonces ve a mirarle a Monero entonces bueno será que Monero si es escalable si llegas a adopción masiva no Monero tiene inclusive muchos más problemas que los que tiene Bitcoin donde si realmente tuviera el nivel de transacciones que en este momento tiene Bitcoin pues se le complicaría en mucho pero por mucho la cosa ellos tienen unos bloques dinámicos pero no es suficiente para admitir un gran grupo de gente es importante dentro de la privacidad pero tampoco es que esté lista para la adopción masiva realmente aquí el que lleva la ventaja es Bitcoin y dependiendo del nicho podemos decir si esta lleva la delantera o no lleva la delantera Ethereum a pesar de que digamos su primera parte ha fallado están pasando a un 2.0 todavía está centralizado depende mucho de Vital y de un grupo de desarrolladores pero hay mucha gente importante atrás de ese proyecto y hay muchas cosas que se pueden hacer con Ethereum las stablecoin ya se han rodado allá y definitivamente para mi Ethereum es importante dentro del ecosistema que tiene sus problemas si tiene sus problemas pero es una criptomoneda importante si y finalmente ya para despedirte Juan quería preguntarte ya que estabas hablando de todo este tema de diferentes tipos de proyectos o otras criptomonedas aparte de Bitcoin ¿cuáles son esos otros proyectos que tú ves digamos pero realmente como un futuro en los próximos 10 años no que sencillamente para especular este mes sino como realmente desde los fundamentales de proyectos están detrás el equipo en fin la idea de negocio que realmente le ves futuro bueno mira yo le aconsejaría a la gente que busque proyectos sólidos hay muchas estafas que están saliendo ahorita que te prometen que listan el token lo listan en un exchange X y allá manipulan el precio entonces tú vas que ves que va de un dólar a 60 dólares pero vaya y vende ese token a ver si alguien te lo va a comprar quien lo va a comprar ni siquiera el exchange lo comercia o sea realmente eso es hay muchos problemas con eso pero en torno a qué proyectos bueno sería voltear a mirar pues también depende de tu interés ten en cuenta ten en cuenta algo mira por ejemplo está Ethereum y está Cardano ¿sí? el foco de ellos no es ser un competidor de Bitcoin el foco de ellos es permitir algo adicional con el dinero que se pueda programar para ciertas actividades ¿ya? por eso llaman contratos inteligentes por eso vienen las DAB las aplicaciones descentralizadas y muchas cosas pero realmente que tú vayas a necesitar como ciudadano los Ethereum tú no los vas a necesitar realmente los necesitan los programadores o la gente que está estableciendo sus contratos para pagar las tarifas el gas de las transacciones pero como proyecto o sea viéndolo como inversión yo veo muy bien a Ethereum a pesar de los problemas que tiene yo veo muy bien a Ethereum veo muy bien a Cardano Cardano es un proyecto técnicamente que a la cabeza está Charles Hoskinson que fue uno de los cofundadores de Ethereum que también realmente pensaría que tiene muy buen futuro en torno a la privacidad me quedo con Monero miro un poquito lo que está haciendo la gente de Horizon en torno a por ejemplo deberían visualizar ya más en el corto plazo los tokens de los intercambios ¿por qué los tokens de los intercambios? porque realmente son los que ya tienen una base de usuarios ¿cuál es la base de usuarios? pues los traders entonces si tú vas y miras el token de Binance pues históricamente ha sido muy fuerte si le das una mirada a lo que ha pasado recientemente con el token de OQS de Juyuboy se han pegado una valorizada buena si le das una mirada a esos tokens como el de MCO el de Crypto.com que aparte de ser un token de intercambio te permite hacer staking te permite acceder a dejar tus fondos y que te paguen un interés pequeño es pequeño al año pero es lo que se puede obtener con ese tipo de tokens ahora recuerden que siempre va a haber una firma atrás no es descentralizado tiene sus inconvenientes pero como inversión pues estaría bueno voltearlos a mirar y podemos hablar de muchas otras cosas pero antes de decir un nombre yo le diría a las personas que nos están viendo en este momento mira no apuestes ni juegues a la lotería con ellos tienes que enamorarte de ese token y saber realmente qué es lo que hace y no te pongas a comprar 10, 20, 30 criptomonedas tal vez con que inicies obviamente con Bitcoin y le coloques por ahí un portafolio de tres lo que yo llamo portafolio y otras tres criptoactivos pero que realmente te empieces a involucrar con su comunidad qué están haciendo hacia dónde van entiendo no entiendo lo que están haciendo y ahí sí ya te vas involucrando como inversionista en esos proyectos ese sería mi consejo para las personas sí totalmente de acuerdo es decir más allá de la mera especulación hay que realmente y tratar de investigar un poquito de los fundamentales que es lo que están haciendo si realmente tienen una idea de negocio si realmente tienen un producto un servicio detrás y por ejemplo esos proyectos que comentó bueno pues son realmente muy interesantes porque cuando uno ve proyectos como Binance por ejemplo una criptomoneda como esa pues le apuesta puntualmente a un número de gente que está entrando a hacer transacciones y que muchas de esas transacciones pues la hacen realmente a través de su criptomoneda entonces es claro que obviamente existe un servicio ahí existe un tipo de producto y la gente lo está consumiendo y eso hace que pues obviamente al existir mayor nivel de demanda pues haga que digamos la valoración vaya en aumento entonces eso que dice digamos Juan en términos generales es tratar de identificar ese tipo de proyectos que realmente si tienen algún tipo de servicio de producto que finalmente respalde la inversión que uno está haciendo porque pues lo que uno está esperando es que en el futuro ese tipo de criptomonedas vayan en aumento correcto y Bertú lo resúes en buena forma aquí definitivamente el conocimiento es el que hace la diferencia por favor no jueguen al casino sino sepan qué es lo que están haciendo en el sector cripto sí y eso es muy cierto lo que tú comenzaste diciendo Juan hay muchas personas que claro son nuevas también y eso lo vivimos por ejemplo en el 2017 cuando tuvimos todo ese boom empezaron a salir todo ese tipo de campañas de airdrops y de minerías y todos estos esquemas piramidales que finalmente hacen lo mismo o sea las pirámides existen en el oro en el forex en fin y en las criptomonedas entonces si no funcionaron allá pues por qué creen que va a funcionar acá entonces eso que te estén pagando el 1% diario y que aquí me voy a volver millonario eso no existe en ningún tipo de mercado en ningún tipo de economía entonces tengan mucho cuidado siempre revisen desde los fundamentales el equipo la página el proyecto la idea de negocio todo para que realmente vean si existe un respaldo detrás de ese tipo de cosas mágicas que le están le están ofreciendo pero bueno Juan muchísimas gracias de verdad nuevamente por aceptar esta invitación y bueno ahí quedamos entonces muy pendientes de seguir conversando en futuras ocasiones y pues para los que tal vez no conocen el canal de Juan ahí lo pueden seguir simplemente ponen papá bitcoin y criptos en YouTube y ahí lo van a encontrar o donde más pueden encontrar todo lo que tú siempre estás compartiendo David en todas las redes sociales Twitter e Instagram me van a encontrar como Juan Viter con B y T así me encuentran en ellas tengo una página que es www.coincryptos.com allí también me pueden encontrar bueno entonces ahí está la invitación Juan nuevamente gracias y bueno nos vemos en la próxima gracias David por la invitación y un saludo para tu audiencia y hasta una próxima chau